...ciudadanos que hoy están lejos de sus hogares y que no han recibido una respuesta para saber cuándo van a poder regresar. Estamos hablando de estas personas que hoy se encuentran descansando aquí en la intemperie y que, bueno, algunos ya han podido recibir estas carpas y abrigos. Estamos viendo realmente esta situación. En estos momentos se va a realizar la donación, la entrega de estos víveres de ropa, entre otras, gracias a la cadena de favores de Perú, que es un grupo humano que en estos momentos van a realizar esta entrega. Vamos a mostrarles también con la cámara y hay que mencionar cuál es la situación de estas personas porque hay muchos niños, muchos adultos mayores, precisamente ahora van a comenzar a entregar estos víveres, ropas, previamente ya se han entregado abrigos y también carpas a las personas que más lo están necesitando, sobre todo a las que están con niños, con personas también adultas mayores. Más temprano se realizó el traslado de dos pacientes oncológicos. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos trabajando realmente con la población de aquí de Canta, ya se van a hacer tres días realmente, ¿no? Nuestra organización, al ver la necesidad de los compatriotos nuestros, nos hemos organizado para poder traerles a ellos carpas, porque ellos han estado inicialmente durmiendo en cartones. Es más, aún queda gente que está quedando en cartones. ¿Cómo fue el traslado de estos dos pacientes? ¿De qué edad es? Los detectamos ayer a primera hora, cuando hicimos un levantamiento, teníamos un paciente de dos años oncológico y un paciente de 12 años. Entonces, hicimos un video en vivo y convocamos a la comunidad de Cadena de Favores Perú para que se pueda poner de acuerdo y nos hemos juntado con unos doctores y hemos conseguido albergue temporal para que estos días puedan pasar la cuarentena y mañana hacer la prueba COVID, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Así es. Bueno, además, queremos mencionar que hay una menor con parálisis, ¿no? Que en estos momentos no vamos a poder conversar con sus familiares porque se encuentran descansando, pero realmente es devastador este escenario ver a estos compatriotas, estos ciudadanos, que hoy se encuentran descansando en estas condiciones, que podría ser perjudicial tanto para su salud, porque también podrían, digamos, contagiarse. Estoy mal porque me duele todo el hueso ya porque hace frío, dos días estoy durmiendo sin cubierta, nada. ¿De qué parte de Piura es usted? De Satipo. Ah, de Satipo. Junín. Ah, perfecto. ¿Le han importado hasta el momento si es que va a ser empadronada algo? Nada, no sabemos nada y hasta ahora. No sé cuándo nos sacará examen, ni nada, no sabemos. Perfecto, gracias. Señora, bueno, realmente es incierto el panorama aquí en los alrededores de la Plaza Manco Capac, que hoy también está albergando a un grupo importante de personas, pero lastimosamente ya no hay aforo para más según lo que han informado. Vamos a acercarnos a la...